Lo que vemos acá es una reunión entre compañeros de ACE, entre compañeros de trabajo, en el cual estamos, lo que estamos dirigiendo la institución en estos momentos, y estamos todos. O sea que somos hoy todos compañeros aquí de ACE que nos reunimos, ¿para qué? Para empezar a planificar este enorme desafío que se nos viene, este enorme proyecto que está culminando, que es el Hospital del Cerro. O sea que el Centro de Salud del Cerro, por suerte lo vamos a transformar en un hospital H2, o sea que, ¿por qué? Porque va a tener internación y va a tener bloque quirúrgico, para cubrir las necesidades de toda esa población. Y vamos a apoyar con esto muchísimo a la atención que hoy en día recibe el Hospital Maciel, que es a donde se derivan todos los pacientes. Acá vamos a tener un hospital que va a mejorar, va a ser mucho más seguro para todos los pacientes que viven en esa comunidad, que estamos hablando como cerca de 200.000, para poder dar una mejor atención en salud. Nosotros en ACE tenemos, y los que trabajamos en salud, tenemos un objetivo. El objetivo es el paciente, es el usuario de ACE, para cual nosotros, obviamente, tenemos que darle todo. Nosotros tenemos que solucionar todos los problemas de nuestro paciente. Ese es el objetivo. Muchas veces las instituciones médicas giran en torno a los edificios, en torno a los hospitales, en torno a jerarquías. Para nosotros eso es un concepto que en salud tiene que cambiar, y de eso no. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en ese paciente, y con sentido común, que es el mejor de los sentidos, cómo le resolvemos todos los problemas de salud que estén. Y ubicándonos cada uno de nosotros en el lugar que nos toca. Nosotros tenemos el centro de salud con un hospital H2, o sea, un segundo nivel de atención. Tenemos un primer nivel de atención que está todo en la periferia, el primer nivel de atención, el primer nivel de atención. Nosotros en nuestro lugar de atención, dar todo lo mejor que nosotros tenemos que resolver para ese paciente. Eso es algo, ya los que trabajamos en salud, si todos los que estamos acá, que obviamente nos trae la vocación, porque trabajar en lo que nosotros hacemos, uno no lo hace ni por un interés ni económico, ni un interés político, lo hacemos porque nos gusta la atención en salud, o sea que tenemos cierto amor por el prójimo para atenderlo. O sea que eso uno lo entra a dar por descontado. Pero para que nuestros pacientes estén bien, nuestros usuarios estén bien, nosotros tenemos que cuidar a ustedes, a los funcionarios que están, y sobre todo a ese que está en contacto directo con el paciente. Me acuerdo cuando yo solo estudiaba antes, se hablaba de cliente interno, a mí nunca me gustó ese concepto. Siempre decían, el cliente está, cuando miran como empresa, el cliente externo y el cliente interno ver el funcionario. No somos clientes internos, nosotros somos SASE, que tenemos que estar bien nosotros, ¿para qué? Para poder atender al funcionario. Por eso siempre, y nosotros hoy está aquí, tengo mis compañeros de directorio, está Marcelo Sosa, el vicepresidente, está Pablo Cabrera, no sé si Natalia, estaba la gente ahí, que es la representante de los usuarios, y Julio Micac, está la gente, están por allá. Ahora, nosotros en el directorio cuidamos mucho a los funcionarios. Obviamente siempre algún chiporroteo con los gremios vamos a tener, porque es normal, porque si no te llevas a veces con algo de tirantez, es normal, pero siempre trabajamos con mucho criterio y mucho sentido común. Y hemos trabajado en todo este tiempo para apoyar, hemos duplicado lo que fue el pago de la antigüedad a los funcionarios, duplicamos el pago de la antigüedad, aumentamos el presentismo en valores muy importantes, aumentamos las variables del primer nivel, empezamos a pagar las guardias nocturnas a la gente que hacía reten que antes no se les pagaba, aumentamos unos días de licencia cuando fue el tema de la pandemia, dimos partidas particulares, todo en negociación siempre con los gremios. Hemos respetado con el sindicato médico todo lo que ha sido relación a nivel de las puertas de emergencia, que se han apoyado. Siempre cuando vemos que el pedido es razonable y obviamente, y podemos cumplirlo, porque a veces uno puede tener algo que sabe que es razonable, pero no tenés la plata para hacerlo, y se puede cumplir, siempre se hizo. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos muchísimo al personal de salud. No es solo en los momentos de pandemia que nosotros nos tenemos que estar presentes. Por eso yo considero, y nosotros consideramos que estas jornadas son muy buenas. Hoy yo quiero destacar acá la presencia de un integrante que nos va a dar una charla, que es Gustavo Servino, que está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque Gustavo, por su experiencia de vida, logró, y por sus características personales, una capacidad grande, una sabiduría grande para poder transmitir, por ejemplo, situaciones a veces en adversidad como se trabaja. Y quiero agradecerle, ojo, Gustavo no cobra por esto. Él viene y quiere apoyar a los funcionarios que van a trabajar en el cerro. También vamos a tener en estas jornadas a Florencia Acral, que también con Humaniza Josefina, que es una organización que trabaja, va a hablar de todos los temas. Y vamos a tener a Humberto Correa, que Humberto Correa ha trabajado y es uno de los pioneros que ha empezado a trabajar en lo que es la humanización en la medicina. ¿Para qué? Para poder cubrir bien esto que tenemos, que es el funcionario. Bueno, van a empezar a trabajar en un hospital que está precioso, ya creo que lo conocen. Pedimos, por favor, vamos a cuidarlo. Cuesta mucho. El centro de salud, por suerte, se hizo una intervención del 100% en el centro de salud, para que quede decoroso para ustedes, para nosotros, que vamos a trabajar adentro y ni hablar para ese funcionario que va a venir. Va a haber una base respetable de examen 105, que si no me equivoco son 5 unidades que van a estar ahí para dar un apoyo también al hospital, o sea que para protegernos también en seguridad. Lo que le queremos decir, yo no quiero aburrir más, muchas gracias a todos los que les dije hoy, somos compañeros de trabajo. Desgraciadamente los que estamos en el directorio nos vamos a ir en poco tiempo, nos quedará un año. No sé ni yo en qué altura estamos, pero se va el cambio al presidente y no creo que el que venga nos aguante. Pero bueno, ojalá que sí, si nos aguanta seguimos, si no nos sacan nos vamos a tener que ir, o sea que nosotros vamos a tener un tiempo. En este tiempo nos van a tener bastante presentes en el hospital y en el centro de salud, porque nos gusta ir, pero no nos gusta ir a controlar, nos gusta ir a ver, para ver cómo podemos ayudar. Y ustedes no duden, no duden en comunicarse siempre cuando tengan algún problema con las jerarquías que tienen. Tenemos al doctor Avellanal, es un director muy intenso, es muy intenso, no sé cómo será con ustedes, pero con el equipo de dirección es muy presente, muy intenso, y uno tiene que cubrirle. O sea que para comunicarse, es la región sur, la región sur y ni hablar que también nos tienen a nosotros, no molesta. O sea que uno cuando tiene mayor dirección en una institución, tiene mayor servicio que dar. O sea que estamos acá todos, están todas las jerarquías de ACE, está la gerencia de recursos humanos, la gerencia administrativa, la gente de la gerencia general, la dirección de medicamentos, como les dije hoy, toda la gente de la región sur, estamos al servicio, en la parte de cirugía, está la dirección de cirugía, estamos todos al servicio de ustedes y ustedes y conjunto con nosotros en servicio de nuestros pacientes, de nuestros usuarios que va a tener el hospital. Gracias a todos por estar. Gracias por venir, por estar presentes hoy. Gracias por venir a las autoridades. Y bueno, un poco la historia de un director intenso de estos dos últimos años, que realmente uno llegó cuando estaba la piedra, lo tengo muy fijo, y se empezaban los cimientos del hospital. Para eso, evidentemente, para un edificio, se usan herramientas, los martillos, las palas, de todo, de todo. Y también se usaban materiales, el hormigón, el metal, la arena. Y el edificio fue creciendo. Fue creciendo y prácticamente está pronto, si Dios quiere, en los próximos días. El tema es el siguiente, un edificio es un edificio, un hospital es otra cosa. El hospital se crea con los seres humanos. Para esos seres humanos que hoy nos acompañan, quiero decirles que acompañaron con las mejores herramientas que existen, que es la comunicación, que es la unión, que fue la estabilidad, y con muchísimos valores, que también son otros tipos de materiales. Estuvieron siempre con la tolerancia, con la paciencia, con la responsabilidad, dando la mejor que tienen absolutamente al usuario. Vivimos muchos procesos difíciles, sin duda, los procesos de mudanzas, idas, venidas, dificultades, la logística. Evidentemente que es una experiencia única, seguir atendiendo y seguir construyendo. Pero bueno, a pesar de las dificultades, siempre agradecerle a esos funcionarios que estaban ahí en el cerro, que evidentemente los identifica. Los identifica la unión y los identifica en la calidad humana. Así que orgulloso de haber compartido con ustedes estos dos años de mucho esfuerzo. Por otro lado, el cerro, todo un tema, ¿no? El cerro no es un barrio común, es un barrio que tiene su propia idiosincrasia, sus propias cosas y que tuvimos que respetar. Y vamos a seguir respetando. La historia de este hospital, hace 100 años que comienza, se fueron creando de a pocos servicios, exigencias de una comunidad, hace unos 50 años atrás, de que el cerro necesitaba un hospital. En definitiva, hay toda una historia detrás hasta llegar al día de hoy. Llegar al día de hoy no significa que nos vamos a detener. Yo creo que hoy inauguramos muchas cosas, pero seguramente la comunidad y toda la gente que está acá va a seguir creando otras mejores a las que pudimos dejar nosotros en esta parte de la ciudad. Pero bueno, en definitiva, también agradecer a un gran equipo, enorme equipo que tiene gerencia general, al doctor Henderson, al doctor Blanco y a todo su equipo excepcional, a la gente de recursos humanos, el Laura Martínez, que nos acompañó en este proceso que realmente era dificultoso para nosotros, pero ahí estuvieron. Y en definitiva, agradecerles a todos los funcionarios que están hoy, que son del centro, y a los que vienen, bueno, a los que vienen, decirles que el espíritu del cerro, el espíritu del hospital es este, la unión, la colaboración, la calidez y la atención que queremos de calidad para nuestros usuarios. Nada más. Gracias. Nosotros nos vamos a centrar un poco, ya fue dicho por el doctor Cipriani y por el doctor Avellanal, cuál es el objetivo de esta charla, de este encuentro, encuentro de compañeros, como lo definió el presidente, y bueno, nosotros lo que vamos a centrarnos es en mostrarles qué es lo que nosotros vamos a hacer, por qué vamos a hacer esto, que le hemos llamado un plan de capacitación para los funcionarios. Nos tendríamos que pasar en esto, en EIDA, un libro de Virgilio del siglo I a.C., no ceder ante el mal, sino que enfrentarlo con más audacia. ¿Qué quiere decir esto? No es que nos tengamos que poner nerviosos que nos vamos a enfrentar a la adversidad. No, la adversidad es uno de los temas que vamos a pasar. Tenemos que saber administrarlo. Por eso que justamente hablando con Gustavo Servino, él va a dar una charla de gestión de la adversidad. Adversidad no por algo puntual, por un paciente en particular, por situaciones que pueden ocurrir en un hospital como en cualquier otro lado, sino como a él, que le ocurrió en el medio de la cordillera de los Andes, y bueno, tuvo que sobreponerse a esto, y bueno, gracias a que tuvo esa forma de ser, esa particularidad, esa capacitación, hoy está acá y nos va a contar mañana su experiencia. Se habla, ¿qué quiere decir esto? Resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Entonces vamos a hablar de dos temas, humanización y empatía. ¿Qué es la humanización? Es controvertido, pero quiere decir hacer más humano, familiar y afable a alguien o algo. Es el proceso que aborda de forma integral el bienestar de las personas, considerando el individuo, esto es lo más importante, en su totalidad, en sus dimensiones biológicas, psicológicas, social y conductual. Es decir, nos tenemos que adaptar y ponernos a pensar en el paciente. Está centrado en las personas, el proceso de humanización. Las personas, los pacientes, los acompañantes y el personal sanitario. Estos son los tres pilares. ¿Por qué? Los pacientes, que muchas veces, como lo voy a mostrar ahora, resultan como que no es el centro del hospital. Los acompañantes, porque forman parte del proceso. Y el personal sanitario, porque vamos a hablar mucho de cuidar a los que cuidan. Y esos son los tres pilares que nos vamos a, nosotros, centralizar en esto. Y la empatía es el arte de sentir las emociones de un paciente escuchando, leyendo el lenguaje corporal y otras señas no verbales. Entonces, la empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Y a eso es a lo que yo me voy a referir. El programa de capacitación está basado en dos tipos de competencias. Competencias transversales y longitudinales. Las transversales son las aptitudes y cualidades que son esenciales en todos los puestos de trabajo, los cuales no importa el rango, la profesión, el cargo. Todos tienen que tenerla de igual manera. Ejemplo, bueno, capacidad de relacionarse, resolver problemas, tomar decisiones, comunicación, organización de trabajo, etcétera, etcétera. Y para eso, esas competencias transversales van a estar en estas tres fechas. Mañana a las 14 horas, Gustavo Servino se va a centrar en gestión de la adversidad. El jueves próximo, a las 10 de la mañana, Florencia Kral, de Humaniza Josefina, su tema va a ser humanización, herramientas emocionales para el autocuidado. Y finalmente, el martes 31, a la hora 11, el doctor Humberto Correa, nos va a hablar de humanización de la atención de usuarios y equipos de salud. Humberto Correa, a quien no lo conoce, intensivista, ex decano de la Facultad de Medicina del CLAE, y la única persona que nosotros conocemos que durante 18 años se dedicó a humanización. O sea que realmente es una persona capacitada como para eso. Y por otro lado, tenemos las competencias longitudinales, que son las específicas, propias de un ámbito. Y de eso tenemos a la licenciada Célica Borca, de la unidad de calidad, que está preparando todo lo que son las competencias longitudinales que van a ser dadas en el cerro, en grupos pequeños, destinados. Un día enfermería, pero fundamentalmente farmacia, otro día atención al usuario, otro día... O sea, son distintos niveles, tanto para enfermería, para médicos, cirugía, pediatría, pediatría, emergencia, ya directamente eso. ¿A través de qué? De protocolos. Protocolos en los cuales se les va a decir, por ejemplo, esterilización. ¿Cómo se usa la autoclave? ¿Qué pasa si un día no hay luz? ¿Qué pasa si no tenemos dónde esterilizar? Tener todo pensado, no improvisar. Y ahora me voy a referir a este tema, me voy a centrar en esto. Empatía. Nos ponemos en los zapatos de los demás. Vamos a pensar en un hospital. Y pónganse que están de al lado del paciente. Entonces van a un sitio donde uno acude contra su voluntad. Se le asigna un sitio específico. Se le somete a reglas sobre las cuales no puede actuar. Y se le coloca un uniforme. Lo primero que pensamos de eso, ¿qué es? Una cárcel. Muy bien. Pero resulta que eso último, se le coloca un uniforme, es peor que en la cárcel. Porque esto es lo que le colocamos a los pacientes. Y esto no es en Uruguay. Este señor es Jack Nicholson, internado en una clínica de Estados Unidos. Es decir, que esto es universal. Primer elemento, que la dignidad de los pacientes sea una prioridad. Lo primero que tenemos que tener en la mente. Pero en la cárcel, los presos se conocen entre ellos. Hacen actividades conjuntas, hacen deportes, caminatas, tienen clases de idioma, informática, música. En los hospitales, los enfermos no se conocen. Porque no tienen actividades conjuntas, no hay otras actividades, son extraños entre los enfermos. Y de ahí viene la palabra hospital. La palabra hospital viene de acoger a visitantes extraños. Y es así que uno de los principales hospitales, los primeros hospitales, era Hotel Dieu, que hay en Montreal, en Lille, en París. Son enormes hospitales, que le quedó el nombre original, que era el hospital de atender a pacientes que en su mayoría son extraños. Y están los médicos, que son esas personas que en los hospitales tienen un poco de dioses. Y está reflejado en una película, esta es una película polaca, en la cual ganó premios y nadie podrá pararlo, ni dioses ni los hombres. Es decir que ustedes van a tener que luchar contra los dioses médicos, que tienen sus tiempos, tienen sus cosas y tienen sus caprichos. Las relaciones son distintas, entre un guardián y un preso es totalmente asimétrica, lo mismo entre un paciente y un médico. El preso siempre quiere irse de ahí y el paciente es sumiso porque está dependiente de las decisiones de otros, médicos, enfermeros, cuidadores. El paciente necesita que lo escuchen, el paciente necesita sentirse respetado como persona, como ser humano. Lo importante, segundo elemento, en la internación, identificarlos por su nombre, no por el número de cama o por su patología. Y si está en la consulta, la computadora, el ordenador, es solo una herramienta, no tiene que ser el protagonista. Es decir que la persona se sienta respetada como ser humano y tratada como tal. Y lo mismo, comprender su ansiedad, pero nunca tolerar su abuso. Y eso nos vamos a seguir refiriendo en cada una de las charlas que tenemos. ¿Cómo funciona el hospital hoy? Bueno, acá no va a haber timbre, pero si necesita un enfermero, van a la enfermería o va a un familiar. Las enfermeras van a estar ocupadas. No hay llamadores, como en algunos restaurantes. Y la pregunta más habitual es, ¿cuándo viene el médico? Respuestas. No lo sabemos, ya va a llegar, el doctor está arriba haciendo sus milagros, y lo único que falta que le diga es, vuelva a su celda. Y lo que quieren saber los pacientes es, ¿a qué hora viene el médico? ¿Cuándo me van a sacar sangre? ¿Cuándo me operan? Esas son las necesidades que tienen los pacientes. Y otro tema, la comida del hospital. Yo puedo ir a una fiesta, un casamiento, un cumpleaños, una despedida. ¿Cómo estuvo? Ah, excelente, bailamos toda la noche, espectacular. ¿Y la comida? Comida del hospital. Es decir que ya hay una forma de catalogar la comida del hospital. Y ni qué hablar si puedo tomar mate. Un tipo que tomó toda la vida mate y le vamos a prohibir cuando está en esta situación y que tiene que empezar a movilizar el intestino, y lo vamos a prohibir. ¿Por qué? Yo he ido a Torre Ejecutiva, he ido al Parlamento, las reuniones se nacen, en todos lados se toma mate. Pero en el hospital no, porque hay otros dioses que son las nutricionistas que dicen que eso es antihigiénico. ¿Cómo deberían ser los hospitales? Bueno, si yo me pusiera en una, tendrían que ser, tener el grado de innovación de una empresa como Apple, el grado de compromiso de seguridad de una empresa como la NASA, y el grado de servicio de una empresa como el Ritz Hotel. Ese es el ideal. Evidentemente, el hospital del Cerro está lejos de estas tres premisas, pero lo estamos luchando, lo estamos tratando de conseguir. ¿Por qué? ¿Por qué es importante un hospital? Porque en el hospital son los receptores de experiencias vitales que no nos vamos a olvidar nunca, porque en los hospitales ocurre la muerte, la vida, la incertidumbre, la esperanza. Y acuérdense de esto, Maya Angelou decía, aprendí que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. ¿Cómo son los hospitales hoy? Así, el paciente está allá abajo, luego viene la enfermería, y allá arriba los dioses, los médicos. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Cambiar el foco. Que el paciente esté en el centro y alrededor, estén los médicos, técnicos, nurses, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, etcétera, etcétera. Que el foco sea el paciente. Y por otro lado, otra diferencia entre los hospitales y la cárcel, es que en la cárcel están los que han cometido un delito. Bueno, también afuera de las cárceles hay gente que cometió delito y todavía no llegó, o adentro de la cárcel por alguno que no debería estar. Pero la mayoría es eso. En los hospitales tenemos gente encarcelada sin delito, los familiares. Los familiares están sanos, pero sufren todo lo que ocurre, igual que los pacientes. Vamos a otros lados, Clinic and Clinic. ¿Qué hicieron? Una escala de importancia de la satisfacción del paciente. ¿Qué es lo más importante de la escala? Que el staff médico de enfermería, staff de salud, cuide. Que el médico se preocupe por el confort del paciente. Que el médico explique. Que la información de cuando se vaya a su casa sea coherente. Y por eso hemos trabajado en el alta programada. Es decir, que el paciente cuando sabe a quién ir, a quién ir y qué es lo que tiene que ver y cuáles son los elementos con los cuales tendría que volver al hospital. Y no por cualquier cosa. ¿Que puede tener dolor? Sí. Y va a tener analgésicos. ¿Que puede tener fiebre? Bueno, ¿cuánto sería la temperatura? Es decir, todo programado. Eso es lo que está trabajando en Celica Borca y todo el equipo. Pero a mí me llamó la atención esto. La UCLA, Universidad de California en Los Ángeles. Que hicieron, crearon un programa, Seekare. Que quiere decir, sé, que en realidad es sí en inglés, que quiere decir mira. Y I care, yo te cuido. O sea, mira, yo te cuido. ¿Qué es Seekare? Es C de Conect, conectarse, relacionarse siempre, señor, señora o por su nombre. Introduce, presentarse, es decir, el nombre y el rol. C, communicate, qué se va a hacer, tiempo, cómo repercutirá. Ask, preguntar, anticipándose necesidades, preguntas, etc. Respond, responder con respeto a preguntas y solicitudes. Entonces, exit, finalizar con excelencia, habiendo satisfecho las necesidades. La UCLA, que tenía un bajísimo nivel de satisfacción de usuarios, con esto mejoró 30 a 40 puntos aplicando este concepto. La empatía, en realidad, volviendo al tema, decía en Pedocles 430, 480 a.C. que el universo se componía de cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Pero para Aristóteles había uno más sutil que era el éter. Este quinto elemento, quinta esencia, correspondía al elemento invisible que llena el universo. La empatía es considerada la quinta esencia de la medicina. Es lo que no se ve, pero es lo que tiene que estar. Hay incluso trabajos científicos que las deficiencias más frecuentes en el personal de la salud es no identificarse, no concederle el tiempo necesario para responder, hablar al mismo tiempo que él, no mirarlo, etc. Montones de cosas que están señaladas. Lo último, consejos finales. Preocuparse del cuidado personal, del cuidado material, del cuidado y respeto entre compañeros y respeto al paciente independientemente de su credo, de su raza, religión, condición social, simpatía política, futbolística o de cualquier índole. Cuidado personal. Cuando uno sale de trabajar, tratar de desconectar, no estar pendiente de lo que quedó en el hospital. Cuidado del material. Sabemos que pueden ocurrir este tipo de cosas, que el material no sea el adecuado. Trataremos con Avellanal de proveerles del material adecuado y tratar de restituirlo en la medida que se vaya rompiendo. Pero es fundamental que todos pensemos que es nuestro y cuidar el material como si fuera de su propia casa. Cuidado y respeto entre los compañeros. O sea, no gritar, tratar de tener respeto, tratar de controlarse. Y finalmente, respeto al paciente. Un paciente es siempre primero una persona. Y siempre hay que evitar referirse al paciente por su patología. El traumatismo, el herido de bala, no. No, cada uno tiene su nombre y hay que tratar de llamarlo por su nombre. Para terminar todo, les voy a pedir de ver un video. Ese video es de una clínica de Estados Unidos, clínica Cleveland. Van a ver, capaz que alguno ya lo vio. Esa clínica tiene muchas cosas que el Hospital del Cerro no tiene. Van a ver ejemplos que no los tenemos. Pero creo que es importante que lo vea porque se refiere a la empatía. El hospital del Cerro no tiene una clínica de Estados Unidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.